Tú te crees dueño de mí y no eres dueño de nada, de nada Ya sé que hay un papel firmado pero eso no, no significa nada Te pido no me ahogues más, quiero sentirme libre Date cuenta por favor que nuestro amor es imposible Tú te crees dueño de mí y no eres dueño de nada, de nada Ya sé que hay un papel firmado pero eso no, no significa nada Te pido no me ahogues más, quiero sentirme libre, libre Date cuenta por favor que nuestro amor es imposible Hoy quiero terminar contigo y también debo decirte que por ti no siento nada Sería una injusticia mía guardar secretos toda una vida Lo siento mi amor, no le pregunte a la cabeza Si la respuesta la tiene el corazón y te asegure se no piensa Ay lo siento mi amor, no le pregunte a la cabeza Si la respuesta la tiene el corazón y te asegure Oye mira, nunca se ponen de acuerdo ni la razón ni la pasión Porque tú sabes quien manda el corazón Escucha Pero en el amor, no manda la cabeza Lo que manda es el corazón y te asegure se no piensa Ay repítelo otra vez Pero en el amor, no manda la cabeza Lo que manda es el corazón y te asegure se no piensa En el amor, no le pregunte a la cabeza En el amor, no manda la cabeza Lo que manda es el corazón y te asegure se no piensa Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo yo le pregunte a mi corazón Dice que no, no hay solución ni camino Por eso te doy mambo, pa' que vaya echando Ah bueno Bueno, escucha lo que te digo Yo que todo te lo di Y tú no me hiciste caso Ahora lo que te toca Es todito mi rechazo Tú te crees dueño de mí Y no eres dueño de mi sentimiento de nada Tú te crees dueño de mí Y no eres dueño de mi sentimiento de nada Ay, tú te crees dueño de mí, tú no eres dueño ni de tu almohada Tú te crees dueño de mí, si lo eres dueño de esa vida Déjame tranquila, papi, y coge tu caminito Tú te crees dueño de mí, si lo eres dueño de esa vida Y como decía el Puma, dueño de mí, dueño de qué Mira, dueño de nada Coge tu mambo, dueño de nada Y pensaste que era facilito Dueño de que, dueño de nada Puede equivocarte papito Dueño de que, dueño de nada Dueño de que, dueño de nada Ahora no llores, guarda tus lágrimas No quiero llanto, no quiero llanto Oye como dice ese mojo tan rico pa' mí Ahora no llores, guarda tus lágrimas No, guárdala, eh Que falta te van a hacer, eh Ahora no llores, guarda tus lágrimas ¡Llorón!